Bienvenidos a la Cabeza de Moï Welcome to the Hell of Moï Bienvenidos a la Cabeza de Moï Estamos aquí con Virginia Ella apareció en el canal para que no se acuerde de ella estar en uno de mis vídeos anteriores Una oportunidad de encontrar goodlige, cosa que sería posible si no eres alguien... Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hablar de una aplicación que viene como destruyendo las infancias de los niños Esta aplicación se llama Musical.ly, que yo no sé si es Musical.ly o es lenguaje de signo La verdad que sí, es una basura Que el lenguaje es todo el mismo entre todos O sea, todo el mundo lo hace igual Una y otra vez, todo el rato Vamos a follar y todo hacen así No sé, con todo igual Tiene tremendo culo y empeñar culo Y las tetas Tetas hechas culo hechas y la actitud Bien, pero ahí mismo Entonces ya es una recopilación y quiero que Virginia las vea Y vamos a ver qué opina ella sobre los vídeos que os voy a poner Primero vídeo El body tío, ese body desde gimnasta Porque es la moda, es la moda Ah Los anuncios de afeitar Que afeitan una barba ya afeitada Sí, a los de depilación Yo me depilo con maquinilla Y la polla Vale A ver, la coreografía yo ya me la sé, la verdad La coreografía, tetas hechas culo hechas y la actitud Y voy a buscar ponte la mini La mini, la mini falta, ¿no? Ahora le pones la mini pero... Que es como ponte la mini, pum Toma tanga, hijo de puta, no me la pongo Joder Para enseñar esto no enseña nada Es como el tío de... El que saca la pistola y no dispara es un maricón Eso es, eso es, eso es La pistola para que se saca Pa' disparar Es que ahora vamos pa' maricón Tomate, pa' que se saca la pistola La pistola cuando se saca pa' disparar El que la saca pa' enseñarle es un parguela Este me hace gracia porque es un poco... Tres más gotas, ¿verdad? De los chavales estos de sube, sube... A la ola Sube, sube, como mola Sube, sube... Mira, vamos a ver otra vez A mí me encanta Tiene un poco de rollo satánico, eh Porque mira... Pasa aquí... Si se te fijas... ¡Ahí! Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Y si lo ponemos hacia atrás Quizás que diga bien seguro Esto lo coge AuronPlay Y... Y 10 millones de visitas Siguiente Bueno, primero os quiero decir que... La cámara está torcida, eh, porque... Sí, bueno, qué perra, estás viendo en el lavadero de su casa, o sea... Y una avionetica pa' mover toda la semana Dos colombianas Dos venezolanas Dos cubanas ¿Escuchas las letras? Sí Dos colombianas Dos venezolanas No quiero amor Para... No quiero amor Y mueve el culo Esto es lo que entiende la tía por amor, ¿vale? Quiero marihuana Quiero marihuana No se fuma un porro en su vida Porque así tú me dirás No, pero... En cada... Espérate... Es que encima... En cada... Es esto que hace... No quiere amor, mueve el culo Sí No quiere marihuana, mueve el culo Atento, eh Quiere culiar No quiero amor Quiero marihuana Otra vez Y una avionetica pa' mover toda la semana Porque la semana tiene tres días Claro, toda la semana Toda la semana Toda la semana Dos colombianas Vale, las colombianas Culo gordo Vale ¿Hasta ahí? Hasta ahí Podríamos, podríamos... A ver... Se acepta, se acepta Aceptamos pulpo con animal de compañía, pero... Dos venezolanas Las venezolanas... Nada ha entendido Mira, ya está, no Dos cubana Dos cubana Dos cubana... ¡Ah, cubana! ¡Claro! ¡Ah, cubana! Ahora lo he pillado, pero que hay poco puede hacer la chiquilla también O sea, yo tampoco es que esté, pero... Todo el mundo puede hacer cubana No, la verdad que no Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito ¿Por qué? ¿Por qué? No comen No había suficiente O sea... No, pero... No entiendo lo de... Por qué... En pareja y por qué... Despacito ¿Qué pasa, Moy? Yo no lo entiendo, tío Lo que quería destacar de este vídeo era que el tío lleva una camiseta de Hard Rock que está bailando y cantando reggaeton Reggaeton del culo No, yo pensaba que esto... O sea... Yo ya me había perdido el respeto porque la mayoría de vídeos que veo musicales son de tías Claro, pero yo también estoy con los tíos Pero es que veo los tíos y son más ridículos aún, si caben O sea... Los tíos no pueden hacer lo de teta de esa culo, ¿verdad tú? Que nunca me ha encontrado un tío haciendo este tránsito ¡Que no! ¡Uh, el taparón! La otra estaba... La otra estaba con el móvil Empieza grabando con la cara La otra estaba ahí como un poco perdida de repente ¡Una cámara! ¡Pendeemos! 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 Con el cabarón detrás y el reggaeton ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Madre mía! Es que cabarón... Ahí ha muerto Ahí ha muerto Lento, pa'arriba, pa'abajo Lento, lento, pa'arriba, pa'abajo Lento, lento, pa'arriba, pa'abajo Lento, lento Y si se pone de espalde porque quiere por todo ¡Toma! Ahí es la niña chica ¡Toma! ¡Guau, chaval! A ver... Yo de este vídeo solo digo que... La que está... A ver... Ninguna de las dos está gorda, ¿no? Pero la más gordita que la otra y se le va un poco el culo Vamos, la inca por el barcón a la otra la tiene cera Eso, la verdad que vamos a ver Si hay algo que... Que podemos decir Que está haciendo bien esta generación Es mover el culo O sea... El movimiento de culo Ha avanzado mucho estos últimos años Que no digo que sea malo, eh O sea, es atractivo Pa' mí también, o sea Yo soy hetero y todo eso Pero... A mí me gusta una tía mover el culo, eh Bien Aquí estamos ante el típico vídeo en el baño, ¿vale? Sí No entiendo lo de grabar un vídeo en el cuarto de baño Hay un sitio más feo en el cuarto de baño Mamá, me estoy duchando Estoy escuchando el Musical.ly Claro, porque dice que está soltero y entonces porque está soltero bebe, fuma, folla y todo demás Pues... Eso lo hago yo con novio también y no creo que... Pero es más guay que tú Los gemeliers, cuidao Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Antes de tener un hijo de puta, ahora soy peor ¿Qué es el daño que a esos? Los gemeliers No, los auris Ah, los auris, peor, chaval Porque le copian todas las poses El peinado, o sea, ese mordisquito del labio, así O sea, pero que tienen, tienen 12 años Ahora soy peor, ahora soy peor Si yo quisiera llevarte al lugar donde nadie nos vea Deberarte y hacerte el amor pero tú no te dejas Ay, 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 ay En vez de mover el culo, mover el cuerpo entero, ¿eh? No, no, porque no es tan fácil hacer el baile Yo quisiera acertar el amor sin que nadie nos vea Deberarte y hacerte el amor pero tú no te dejas Eso es violación, amigo Eso es violación, o sea... Acertar el amor y tú no te dejas Casi nunca te lo digo Pero tú eres el motivo De que me pase el día Tan feliz de estar contigo Desde que te conocí Hemos pasado tanto juntos Hemos reído Madre mía Aquí, aquí, el tío está casi ando perdido Qué romántico, o sea, ¿has visto que es súper romántico? Tienen que llevar como dos semanas, tío Hay amor, tío Tienes tres días, por lo menos Seguro, ¿no? No, has visto el tío que dice Deja de grabar y vamos Es que... En el primer momento, sí, esa cobra que lo hace a ti Aparta, que todavía no es el momento No, a mí, es que me gusta Cuando lo hacen en pareja Me gusta pensar en plan A la tía Me gusta imaginarme en plan Vamos a hacer un musical y cariño Y preparando la coreografía y demás Y luego que el tío te toca el chondo Liándola en plan Venga, acaba ya, tío Acaba ya Ya eso es lo que tú querías Cuando yo te bailo Sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes Si no lo valoras poco Aquí no hay contrato ya ves Siguiente, en serio O sea, no vamos a hablar del porrazo que le da la cabra En plan Mierda, no se ve el culo Es verdad En plan Si ya desde un principio estás mal enfocada Vuelve a empezar No muevas la cámara durante el vídeo Es en plan Vuelve a moverlo Mira Oh, Dios mío, no se ve el culo Ay, que no se ve el culo Para abajo Ahí está Ahora me agaso yo No levanto la cámara Fuera Estoy llorando Maravilloso Maravilloso Este está currado Este está currado Este está currado No he enseñado nada Este está currado Este está currado Me ha encantado Bravo por esa chita No sé quién soy Pero arroba no sé quién y arroba no sé cuánto Bravo Va No Madre 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 No te lo esperaba O sea, el niño le a regalarme a ver la comunión Otra vez Es que me gusta al final del vídeo ¡Muy tío! ¡Muy tío! ¡Que tienes 10 años o 12 tío! ¡Madre mía cuando tengas yo un hijo! La juventud se va a la mierda Bueno, pues nada, este ha sido el vídeo de hoy Habrá otro vídeo en esta semana Tú me has grabado mientras yo dormía Yo te he grabado mientras dormía Haré un vídeo vlog, nada más Y no estás suscrito ¡Suscribirse! No estás maldito ¡Suscríbete! Y dale a like Y nos vemos... En el próximo vídeo Lo siento muy bien Que no voy a volver a hacer la misma Lo que iba a decir la próxima semana Pero esta semana no he subido vídeo Yo después de este vídeo no voy a volver a hacer la misma Bueno, pues nada, nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Has bebido un litro de Coca-Cola tú sabes? ¡Adiós! ¡Adiós!